Música Buenas noches, espero que estén disfrutando de esta jornada Me toca a mí hoy tocar un poquitito lo que hace a la innovación y cómo esto involucra a todo un equipo técnico y sobre todo cómo se influencia a través de un proceso de innovación tecnológica en las actitudes de la gente Hoy nosotros, después de haber desarrollado este vehículo, el Aguará tuvimos un montón de desafíos y nos animamos a hacer un montón de cosas realmente diferentes Cuando nosotros nos plantearon, en un momento dado hacer el Aguará nos dijeron, bueno, ¿será que se puede hacer acá en Paraguay algo que represente el desarrollo tecnológico de vanguardia como es la tecnología de movilidad eléctrica? ¿Y será que se puede hacer con técnicos nacionales y con materiales nacionales? En un principio estábamos un poquitito dudosos respecto a con qué elementos contábamos acá en nuestro país que fue uno de los grandes desafíos formar el equipo técnico para desarrollar el proyecto y en ese proceso inicial, cuando nos comenzamos a animar a hacer surgió la iniciativa de decir, bueno, podemos hacerlo todo en un 100% acá en Paraguay y realmente, después de ver con qué materiales contamos acá en Paraguay cuál es el nivel tecnológico que tiene para incorporar al vehículo nos dimos cuenta que era muy ambicioso porque acá no se fabrican, por ejemplo, cubiertas no se fabrican sistemas de suspensión no se fabrican amortiguadores, las gomas entonces comenzamos a abrir un poco el agua en nido de posibilidad del proyecto y comenzamos a denominarle primer vehículo eléctrico fabricado enteramente en Paraguay con partes nacionales y del MERCOSUR entre sus principales objetivos tenía es de defender que acá se puede hacer en nuestro país que contamos con los recursos humanos y técnicos para hacer y Taipú y el PTI firmaron un convenio para poder encarar este proyecto realmente fue un gran desafío porque el proyecto, a medida que se comenzó a desarrollar también tenía, no digo imprevistos pero elementos con los cuales uno dice bueno, acá se puede hacer y resulta que no es tan así como aparentemente por ejemplo, cuando iniciamos uno de los elementos que decían bueno, acá vamos a contratar a una empresa que nos va a fabricar esta parte del componente y otra nos va a fabricar otra resulta que cuando le pedimos a la empresa que nos integre nadie se quería asumir esa responsabilidad entonces el parque tuvo que asumir un rol de integrador de las distintas empresas que participaron en el proyecto este es más o menos el equipo técnico acá, si pueden ver, es un área que coordina el proyecto un área de asistencia técnica un consultor independiente y el área de diseño e investigación construcción y montaje y otras aplicaciones ¿qué se hacía en esta área? se diseñaba todos los procesos la suspensión se ponía en práctica firmamos convenios con universidades para que se investigue cada elemento y su funcionalidad toda la suspensión y todos los elementos son diseñados totalmente por paraguayo eso hay que destacar no hay experiencia en nuestro país de diseño de suspensión y eso porque no hay una industria automotriz montada lo que principalmente pretendíamos motivar que esto se haga y voy a mencionar más adelante bueno, uno de los objetivos también que queríamos hacer digamos, demostrar que acá se puede es promover la investigación y desarrollo hacer, digamos el uso de lo que es la impulsar el uso de la fabricación de vehículos eléctricos y fomentar lo que es la utilización de nuestra energía limpia y renovable en el sector transporte que normalmente trae consigo la contaminación ambiental por la quema de combustibles fósiles entonces, estos tres elementos comenzaron a aglutinar otros componentes que hacen para conseguir el desarrollo propiciar el desarrollo de nuestro país con eso queríamos a grandes rasgos disminuir el consumo de hidrocavuros aumentar el consumo eficiente de energía eléctrica porque cuando nosotros sustituimos un vehículo convencional por uno eléctrico estamos dejando de consumir petróleo y estamos sustituyendo en ese sentido por otra tecnología de generación que es la hidroeléctrica ¿cuáles son las fases más o menos de elaboración del proyecto? uno es el diseño de adaptación llevó mucho trabajo a hacer todo lo que es el diseño y adaptaciones porque desde la toma de decisión de qué tipo de chasis utilizar qué materiales eran cuáles eran los indicados para hacer eso acá se cuenta con eso o hay que importar voy a contar una anécdota que parece simpática pero realmente fue complejo porque cuando ofrece el presupuesto inicialmente el vehículo nosotros teníamos el presupuesto de una empresa argentina que es el lugar para proveernos las chapas para hacer la parte del chasis que es de duro aluminio era un material de la relación especial cuando llegamos al momento de adquirir esa materia prima en Argentina la fábrica nos dice no no les podemos proveer porque estamos sobrecargados y ese pedido no pudimos cumplir tuvimos que emigrar a un componente de hierro tuvimos que realizarlo con hierro lamentablemente esa es la realidad y no tuvimos que adaptar a ella entonces en la fase de montaje se ensamblaron todos los componentes en una fábrica que se llama Armour la instalación de los sistemas y el prototipo final esto más o menos es como se inició el proyecto así parte de una idea de las cabezas de los técnicos conformamos un buen equipo de profesionales estaban los hermanos Vega la empresa Armour y 20 empresas que participaron no es que solo el parque de Itaipú fabricaron el vehículo eléctrico las empresas nacionales coordinadas y apoyadas con el know-how de Itaipú hicieron que esto sea posible una gran innovación a nivel regional porque si bien hay vehículos eléctricos en el lado brasilero el chasis y toda la estructura del vehículo no es un diseño brasilero es un diseño de la Fiat de Italia acá nosotros concebimos desde cero todo esto yo recuerdo que había compañeros que me decían como si acá en nuestro país todavía no se fabrican ni licuador ustedes van a fabricar un vehículo eléctrico pero sin embargo cambiamos el concepto y le mostramos que no solo se puede hacer un vehículo eléctrico sino que se puede hacer una innovación que llegó a ganar salió el primer premio de diseño del concurso Iroba Aeroamericano de diseño en España o sea un concurso internacional eso es un mérito también para el diseño paraguayo el origen de la guará este es el animal buscamos un nombre que simbolice a grandes rasgos todo lo que es la región que sea bien nativo entonces encontramos este animal y los colores son similares este es el lobo de guará que diseño nuestro artista plástico Pistilli buscamos involucrar a la mayor cantidad de paraguayos con su experiencia salió un lobo fantástico y ese es el que hoy es la marca de guará es un vehículo 100% nacional como ya mencioné que participaron empresas nacionales cada uno aportaba su idea en lo que hacía el concepto que nosotros manejamos es que estas empresas mañana termina el proyecto vehículo eléctrico se entrega a la guará y puedan formar un consorcio de empresas motivados porque ya saben qué hacer ya está el detalle con bulón tornillo ya tienen todo diseñado patentado el PTI patentó todos los elementos y los componentes del vehículo entonces después de eso la idea era que estas empresas se ajusten y puedan ofrecer al mercado pero siempre la empresa nacional dice bueno cuánto me vas a demandar cuánto vas a vender o sea cuánto me vas a adquirir y necesitan un mínimo para animarse a montar y hacer lo que ya hicieron con nosotros que es el primer vehículo esta es la matriz energética nacional voy a tratar de ser breve por el tiempo acá queremos apuntar a aumentar el consumo de energía eléctrica y disminuir digamos el hidrocarburo el impacto ambiental del polímetro hicimos un cálculo a grandes rasgos hay 600 mil vehículos 650 mil vehículos en el Paraguay que en una media emiten 7500 toneladas de dióxido de carbono al día eso al sustituir un el 0,1% de esa matriz por vehículos eléctricos y incrementando en el 2020 podríamos tener 30 mil vehículos 30 mil vehículos equivalen a reducir en 375 toneladas por día el dióxido de carbono emitido y eso equivale al año a 120 mil toneladas que estaríamos dejando de emitir el impacto energético es brutal o sea usar la energía eléctrica limpia y renovable de Itaipú sustituyendo a los fósiles es realmente un mérito hacerlo y tiene sus ventajas con este con 30 mil vehículos nosotros podríamos lograr que el 138 mil megawatts de Itaipú ustedes se imaginan el 0,3% de toda nuestra parte solamente eso es lo que vamos a consumir utilizando 30 mil vehículos y voy a hacer un poquitito más esta parte creo que es fundamental al meter 30 mil vehículos en el sistema y sustituirlos por eléctrico por combustible estaríamos ahorrando a las economías domésticas 109 millones de dólares que se quedan en nuestros bolsillos para gastar en otras cosas para invertir para reutilizar entonces el cambio de vehículo movido a combustible versus eléctrico implica para nosotros no solamente una cuestión estratégica sino un ahorro para nosotros mismos como ciudadanos comunes bueno este es el equipo de trabajo que voy a hacer rápido porque ya estoy contra el tiempo este es el equipo de trabajo de Catán Los Vegas y así comenzó digamos el proyecto mostrar que a través del capital humano y la tecnología en Paraguay podemos hacer esto y realmente un gran desafío y me toca también felicitar a toda la gente que trabajó con nosotros y nos apoyó esto son las fotos así empezó el vehículo solamente como unos hierros y fue tomando forma técnicos paraguayos hicieron todo esto no es que digamos contratamos consultores ni nada por el estilo esto es en el taller de Armour como se iba armando así va tomando forma y cuerpo nuestro vehículo se va consolidando esta matriz que ustedes ven acá se hizo en Argentina acá no hay nadie en Paraguay que pueda hacer esta matriz un brazo robótico y así fuimos armando como ya este cuerpo voy a robar un poquitito de tiempo pero esto si ustedes se fijan es un plano si sacamos esta batería nosotros podemos tener arriba un Fórmula 1 podemos poner la carcasa que quieran es simplemente batería y motor es una plataforma de trabajo que podamos dar el diseño que queremos estos son los técnicos trabajando acá estamos haciendo la parte de la configuración de las baterías y este ya es un poquitito la guarada de nuestra Expo acá vemos como de lo diseñado con los técnicos de lo que estaba en nuestra cabeza como se pasa la realidad y se va construyendo la realidad en cada uno de los componentes el motor eléctrico las baterías acá están las baterías el chasis y este es un modelo que diseñamos para la Andes esta es la visión que teníamos de que la Andes y Teipú le donen a la Andes 10 unidades y a la policía otras 10 unidades y con eso se genere la demanda para que esas empresas nacionales que nos quieren correr riesgo y no se animan se animen y hagan realidad que esto suceda este es la guarada ya en la Expo algunos habrán tenido la oportunidad de ver hay muchas cosas más que quiero explicarles pero realmente el tiempo es corto y hay que ser hay que ser conscientes de eso este es nuestro vehículo y no quiero dejar de despedirme sin contarles que en el PTI tenemos un centro que se llama el CITE que es el Centro de Innovación en Tecnología Energética que también implica la generación de energías renovables el hidrógeno la hidráulica solar fotovoltaica y otras que también está dedicado a desarrollar tecnología para atender las necesidades de la población eso es todo mi parte